¡Te muerdo! ¡Fuckia! 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 Hola que tal familia del bubuo yo soy bubuo y que el miedo te acompañe intenta no buguearte mientras te suscribes 10 ocurrió en un hospital de Rio de Janeiro en Brasil un hombre comenzó a aterrar al personal médico cuando el hombre fue llevado a urgencias tras recibir un disparo se levantó de golpe y esto fue lo que sucedió ¡Fuckia! 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 Quieroledos Camina de un lado a otro con sus músculos completamente tensos. Debes entender el por qué debo censurar un poco esta escena, pues es algo fuerte. Aquel hombre era incluso capaz de pelear con cualquiera que se pusiera en su camino. Las únicas respuestas que daban eran gruñidos y la más aterradora, una risa profunda y siniestra. Pudiera ser que nuestra mente a veces nos traiciona. Pudiese ser que vemos lo que quieres ver, para el video que estás por ver quiero que prestes mucha atención, puesto que me fue difícil creerlo, presta mucha atención y no pierdas ningún detalle. ¿Qué pudo ser esa extraña figura? Quizás podría tratarse de algún humano amorfo, el cual habita en la oscuridad de la residencia. Recuerda cerrar puertas y ventanas esta noche, pues nunca sabrás con qué te puedes topar. Un grupo de investigación paranormal llamado Chamos, se interna dentro de una casa abandonada en la que se cree una pareja fue retenida y escondida en algún punto del lugar por delincuentes. Lo que no sabían es que al parecer fueron raptados por una secta, quien ofreció a la pareja como ofrenda al demonio y después los desapareció. Entonces lo que inició como una investigación de búsqueda, pronto se convirtió en un encuentro paranormal. ¿Qué significa esto? Sin saberlo estaban dentro del sitio de ritual horas atrás y entonces lo peor ocurre. Hay algo aqui cara! Cara, tío louco! 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 Existe algo que é se manifestar nesse momento? Cara, tío louco! Olha isso, olha isso! Seu mano, se tá vendo isso agora, tío ouvindo velho! Tío louco! Es un Espíritu variable que el El Espíritu, el DED El Chipá переж 1 El Espíritu que el Vino El Espíritu Este es un Espíritu El Espíritu El Espíritu Gólico los Y sus plegarias podrían con tanta maldad. Es indiscutible que algo realmente perturbador se esconde allí. Aterrados decidem salir de allí y entonces… Berencia un en mi vida. Está saliendo su solos. Undo dentro de este tema. Para, seu lopo. O que por que? O que por que que? O que por 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 que? A decir verdad, la realidad llega a superar la ficción, sea como sea este tipo de metrajes sordidos, nos causarán pesadillas esta misma noche. Hasta la fecha no saben explicar qué demonios ocurrió allí. ¿Cuál es tu opinión? Déjame saberla en los comentarios. 7. Durante una fría noche en un bosque nevado de Rusia, Tim Morozov decidió adentrarse. En busca de una criatura mitológica señalada en el sector, cartuchos de balas de cazadores están por todo el lugar, mismos cazadores que han desaparecido sin dejar rastro. ¿Е el ¿Quién está en esa dirección? ¿Quién está aquí? ¿Quién está en la dirección? Возможно, от снега ветка сломалась. Здесь есть кто-нибудь? Черт! Un ruido extraño perturbó aquella noche a Tim y esto sucede. Какого черта? Что происходит? Что это за туман? Я первый раз вижу такой плохой туман, тем более зимой. Туман сразу перейдет. Снимай следы. Возможно, кто-то пошел с палкой. Una densa niebla comienza a rodearlo Y algo lo comienza a acechar Sin dudarlo dispara Y entonces ¡Suscríbete al canal! Aquella aterradora figura desaparece entre la maleza Dejando una prueba de que lo que pudiese ser el responsable De aquellas desapariciones en la zona Podrían tratarse de aquella cosa No quiero llegarme siquiera a imaginar Que debió haber rondado por la mente de Tim ¿Cómo reaccionarías ante una situación como esta? 6 A veces hay cosas que sin pedirlo Llegan a nuestras vidas Sean buenas o malas Y a este muchacho le tocaría algo que lo marcaría de por vida ¡Suscríbete al canal! Su pareja parecía actuar de manera peculiar Es cuando le pierde el rastro Que ella aparece justo detrás Todo parece ir normal Sin estar preparado para lo que vería ¡Suscríbete al canal! Los extraños comportamientos son algo que nos hace preguntar ¿Qué era lo que le pasaba? ¿Qué tan pésima salud mental puede tener una persona para actuar así? O tal vez es algo más Algo que alberga en su cuerpo Que le obliga a comportarse de esa manera 5 La mujer explica que en su casa, aparentemente hay un extraño espíritu que le atormenta, unos investigadores deciden tomar cartas en el asunto, para así llegar hasta el fondo de este misterio. Sucesos extraños comienzan a suceder a su alrededor, tal parecía que aquello se sentía molesto, fuese lo que fuese, estoy seguro que sería algo con lo que en definitiva no te quisieras topar. La comunicación con los espíritus sin duda es de las actividades que más disfrutan las personas, aunque muchas veces es una actividad poco atractiva, ya que nunca sabes con qué tipo de ser te vas a topar. El ritual se realiza al lado de lo que parece ser un viejo tótem, el cual a los pocos minutos parecía reaccionar. Lo que ves en pantalla es conocido en Tailandia como Pocom, una criatura mítica, que logra ser visto en aldeas donde la energía negativa se suele represar. De su rostro emergen gusanos, además de que adopta una sonrisa macabra. Lastimosamente no se cuenta con más material de dicho metrabe. Quién sabe si aquello fue el resultado de atraer un ente del bajo astral. El video que vas a ver a continuación es simplemente increíble y a pesar de que no contiene actividad paranormal, nos deja ver lo peligroso que puede llegar a ser la mente humana y hasta dónde nos puede llevar. Exploring with Danny es un canal que se encarga de grabar lugares abandonados y documentarlos. Un día Danny decidió explorar un antiguo hospital abandonado, pero nunca esperó toparse con algo como esto. Luego de dar una vuelta y escuchar varios ruidos, se topa con una mujer. Entonces decide confrontarla y bajar donde está. ¿Qué the fuck está pasando? Oh my God. What are you doing? There's a miles bar. There's a miles bar on the floor. Chocolate. That's it, get your chocolate. Miles bar. Miles bar. Get my... Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Tan solo imagina toparte con una situación así. Dime, ¿tú qué harías? En Estados Unidos hay una leyenda sobre una perturbadora carretera, la cual se relata como la personificación de tus pesadillas. Un misterioso ser ha sido reportado innumerables veces y por fortuna quedaría captado en cámara. ¿Qué haces esto? ¿Qué haces esto? No sé, no hay nadie allí. No hay nadie allí. Ya, ok. Ya, he's lost his mind. Just keep an eye on him as we walk away, but yeah, babe, that guy's done. Ok, so the human here for sure, yeah, dude. Where else would they go? Yo, 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 yo. Oh, dude, that's a person. That's a person. What's that? Yeah, no, we're just, we're getting out. El extraño encuentro con aquel sujeto solo sería el epilo para lo que acechaban las fauces de aquel camino. No, no, no. Less than the rat. Yeah. He ran out of the forest. Why would he be going into the forest? Dude, there's somebody right there. Yo. Hey. Who are you? Probably had a frickin' crackhead. Dude. Dude, he's got a knife. F***. Dude, he's got a knife. Yeah, yeah, let's go, let's go, let's go, let's go. Dude, get the f*** out of here. I can't find my feet. Dude, 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 dude. Una aterradora mujer aparece en aquel sendero, al notar que tiene un arma, los chicos corren hacia el auto, y salen corriendo de ahí sin pensarlo, para así nunca jamás volver. ver. Luego de ver estos videos nos llega la duda si las leyendas fueron hechas por personas para advertir de los peligros que ciertos lugares pueden llegar a emanar o es que quizás los ritos y rituales tan solo alimentan la curiosidad de moradores que luego son ofrecidos antientes del bajo astral 1 increíblemente eres lo suficientemente valiente como para llegar hasta acá antes de avanzar el primer puesto reto de dejar tu me gusta compartas en tu perfil y te suscribas a este canal en mi instagram posteo historias de terror todo el tiempo si me sigues te apuesto todo lo que quieras a que no te arrepentirás eventos sin explicación alguna ocurren todo el tiempo lo que pasa es que no todo el mundo tiene la fortuna de grabar lo inexplicable no todo mundo está atento a grabar eventos siniestros pero pasa que las cámaras de seguridad por el contrario logran captar todo aquello que no sería creíble solo con un relato supo 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 Tengo un reto para ti ¿Qué tal si dejas tu like y comentario? Te daré triple corazón si lo haces Añádeme a tus redes sociales favoritas como TikTok, Facebook o Instagram Subo contenido todas las noches que te perturbarán Recomiendo cerrar puertas y ventanas Porque los videos que viste hoy pueden llegar a ser obvise de indeseable malestar Demuestra que eres un verdadero bubito Comenta el emoji de un fantasmita Así sabré que llegaste hasta esta parte del video Yo he sido BugBoo y que el miedo te acompañe Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!